Un compañero de dos bautas, que se ha hecho que si alguien tiene problemas, que se lo comente, estaba por aquí, no sé, ¿cómo te llamaba? Santiago, así que la palabra también. Sí, yo me confío un poquito, porque primero agradecer la posibilidad de aprender cómo hacer una organización de solidaridad y hacer observación de que el sembrado es tan grande que dependiendo de los sectores donde nosotros vemos, que estamos en el producto, vamos picando el sembrado. Y eso me parece a mí que es poco para decir, porque yo plautas, tenemos un poquitito de nuestra problemática, lo energético también, pero sí tenemos un problema común, que es el asalto a todos los derechos. Y tenemos un problema común, que es el de cómo que todas nuestras pequeñas fuerzas puedan salir a un gran resultante en donde la desobediencia civil sea un hecho, en donde la asistencia jurídica no abre líneas, en donde la actuación para los nacionalistas y donde haya talleres en donde la silencia de cada grupo pueda mirar un lugar de una cosa completa. Este es el motivo de que nuestra preocupación, de que nuestra profesora se hacía que no esté allí, a frente de que no lo dices. Y yo espero que que les salgan a ustedes. Gracias.